Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy vamos a grabar un nuevo vídeo que titulo Orientaciones para los nuevos psicoterapeutas. Antes de empezar quisiera decirles que les dije que estaba preparando un vídeo sobre los sueños y efectivamente lo estoy preparando. Lo que pasa es que aunque el tema parece sencillo es un tema muy denso y he preferido trabajarlo más para grabarlo posiblemente la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, la siguiente, la siguiente, lo grabaremos. Y mientras tanto he querido un tema que tenía bastante preparado, he querido hablarles de este tema de orientaciones para los nuevos psicoterapeutas. Bueno, darle las gracias a todos por todos los comentarios que nos hacen en el blog, especialmente a los suscriptores. Y espero que, como siempre les digo, que estos vídeos les ayuden a ser mejores, a tener más conocimiento y a que su vida pueda ser buena en todos los sentidos, tanto personal como profesional. Bien, lo primero que quiero decirles es que el psicoanálisis no es una psicología cualquiera, es una psicología muy específica que trata sobre todo de... Hay una teoría, una psicología, una teoría, una técnica, una clínica y todo este proceso, todos estos elementos de todo lo que es el psicoanálisis, el psicoanálisis, podemos decir que tienen algo fundamental. Que es lo que distingue lo que es el psicoanálisis, el psico truémico, es lo que es el psicoanálisis de otros sistemas, digamos, psicológicos, psicológicos. Y es la estructura, la dimensión del inconsciente. Esto es lo que cualquier terapeuta nuevo tiene que entender, que trabajar y comprender y formarse en qué es eso del inconsciente y qué queremos decir con eso, eso es esencial a la hora de decidirse por la teoría o por el psicoanálisis o por la psicoterapia psicoanalítica. El psicoanálisis es una terapia causal, es decir, no es una psicoterapia sintomática, no tenemos en cuenta sólo lo observable, aquello que es manifiesto, sino que siempre buscamos qué es lo que hay detrás de aquello que es manifiesto. Esto podemos verlo, por ejemplo, un paciente viene y nos dice que con frecuencia le duele mucho la cabeza. Bueno, evidentemente eso es un síntoma, ese síntoma puede tener detrás muchas cosas, hay muchas cosas que son la causa de ese síntoma en la vida de ese paciente. A veces podemos quitarnos o algunos profesionales pueden quitarse esto de encima diciendo bueno, pero es que usted tiene mucho estrés o tal o cual y dejarlo así un poco en la superficie. No, el psicoanálisis no trabaja así. El psicoanálisis es una terapia causal. Hay que llegar detrás de todo aquello que es sintomático, tenemos que llegar a los procesos que están excluidos, que están excluidos de nuestra conciencia y que son desconocidos para nosotros mismos y que se traducen en manifestaciones de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento, de toda nuestra vida consciente, pero que a su vez todo esto el psicoanálisis intenta ver qué hay detrás de esos procesos conscientes y qué procesos han quedado excluidos y que producen toda una serie de síntomas y toda una serie de comportamientos, toda una serie de afectos, de sentimientos, de deseos, de pensamientos, etc., etc., en nuestra vida consciente y que pueden estar determinados, muy determinados, por eso que está excluido. Y no digamos claro las patologías, que evidentemente están muy determinadas por los procesos que hemos excluido de nuestra conciencia y que quedan ahí, como suelo decir, en ese cuarto oscuro. Otra cosa importante para los que quieran ser terapeutas, psicoanalíticos, psicoanalistas, es saber que el psicoanálisis es un movimiento histórico, que el psicoanálisis no ha empezado ahora, que el psicoanálisis empezó hace ya, ya por 1800, bueno, realmente el psicoanálisis empezó sobre 1900, 1800, cerca de 1900, cuando Freud, digamos, empezó a ser verdaderamente psicoanalista, antes había sido más, digamos, neurólogo, por así decirlo, que psicoanalista. Por tanto, ese movimiento hay que conocerlo. No puede uno, hay cosas en la vida que no puede uno dedicarse a ellas y no sabe cuál ha sido el desarrollo de eso, porque realmente para estar dentro de ese movimiento, sea lo que sea, en este caso en el movimiento psicoanártico, hay que conocerlo, hay que saber lo que ha pasado. Y esto es otro aspecto importante para aquellos que quieran ser psicoanalistas, conocer ese movimiento. Otra cosa muy importante es saber que el psicoanálisis no se basa en cualquier método. Hay un método, así como hay un método científico, también hay un método psicoanalítico, que es la asociación libre. El método siempre pretende ser una ayuda para llegar a un determinado fin. En este caso, el fin es ese conocimiento de esa parte excluida, de esa parte inconsciente, que determina muchos aspectos de nuestra vida y que a veces nos lleva para acá y para allá y nos conduce y nos hace hacer o decir o tener, pero muchas veces sin saber cuál es realmente la causa, la causa de todo eso. A veces somos víctimas de nuestro propio inconsciente porque nos lleva para acá o para allá. Esto es importante saberlo. La asociación libre quiere decir que se ha demostrado que para llegar a esa parte excluida e inconsciente, lo mejor es decirle al paciente, mire usted, hay una regla básica en este trabajo con usted y es que usted intente cuando venga a las sesiones decir todo aquello que esté presente en su mente, sea lo que sea. No haga usted selección, no haga usted criba, intente hablar de todo lo que esté presente en su mente. Le guste, no le guste, le plazca, le dé vergüenza, le parezca asqueroso o le parezca maravilloso. Eso es la asociación libre. De esa forma se van rompiendo las resistencias que hay siempre en la mente del paciente para llegar a aspectos más profundos porque al fin y al cabo si están reprimidos por algo es. Y por tanto eliminar las resistencias que hay para que todo eso se haga consciente y pueda ser conocido y al ser conocido pueda ser tratado, pueda ser integrado en nuestra vida de una forma yoica, de otra manera, pues eso es fundamental. Luego hay que tener en cuenta que el psicoanálisis tiene una teoría, una clínica, una teoría, una técnica específica y que otros sistemas psicológicos tendrán otras teorías, pero el psicoanálisis tiene una teoría, una técnica, una práctica, una técnica. No trabajamos de cualquier manera, trabajamos de una determinada. Eso hay que conocerlo para poder realmente dedicarse a este trabajo. Hay muchos manuales, hay muchos cursos, de esto hablaré ahora, en los que hay que entrar para poder realmente formarse bien. ¿Qué tres cosas debe hacer una persona que quiera prepararse para el psicoanálisis? Tres cosas fundamentales. Primera, su psicoanálisis personal. Esto ya lo decía en un vídeo que hice hace bastante tiempo. Psicoanálisis personal, ¿qué quiere decir? Que nosotros, que después vamos a tratar eso que llamamos al inconsciente de los demás, nosotros tenemos que hacer nuestro propio psicoanálisis con otra persona del movimiento psicoanalítico que esté bien cualificada y que esté bien formada y que tenga ya bastante experiencia, hacer nuestro psicoanálisis personal para desvelarnos, desvelarnos a nosotros mismos nuestra personalidad. No podemos hacer un trabajo de conocimiento de la personalidad de los pacientes si antes nosotros no hemos sido pacientes con todas las de la ley. El psicoanalista, el candidato a psicoanalista no hace un psicoanálisis, se ha llamado muchas veces psicoanálisis didáctico, pero eso no quiere decir que sea como una clase o algo así, no. Es un psicoanálisis riguroso como el de cualquier otro paciente. No se diferencia en nada, pero en nada es en nada. Simplemente que tú sabes cuando estás haciendo ese psicoanálisis que eso te va a ayudar para dedicarte tú a esa profesión. Es como el que quiere conducir camiones y hace prácticas con camiones para luego ser profesional y llevar un camión todos los días o cualquier otra profesión, o el médico que hace prácticas en un hospital o en unos quirófanos para luego ser cirujano o ser dermatólogo, por ejemplo, o cualquier otra especialidad, ¿no? Pues nosotros igual, nosotros tenemos realmente que hacerlo. No se puede, repito, no se puede, nadie puede decir que es psicoanalista si no hace un psicoanálisis personal riguroso, riguroso, con una persona que realmente pertenezca a este movimiento y sea reconocida y ha sido reconocida como psicoanalista y que tenga bastante experiencia. No se puede ser psicoanalista sin haber hecho esto. Sería como dedicarse a uno a conducir un camión sin haber cogido un camión nunca en sus manos, ¿no? No se puede hacer porque vas a atropellar a alguien, vas a cometer barbaridades, ¿no? Por tanto, eso sí, pues luego, la segunda cosa de esas tres sería la supervisión. Cuando uno empieza a trabajar, uno acaba en la facultad, ha hecho sus estudios, etcétera, etcétera, y empieza a trabajar, ¿no? Bien, los primeros casos, no digo todos, pero si algunos, hay que supervisarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno elige a un psicoanalista más experto, habla con él, le dice, mire, yo quiero hacer supervisiones con usted. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice, yo quedaba con mis supervisores un día a la semana, a un raro concreto, y yo le iba exponiendo los casos que iba viendo, ellos pues me ayudaban, me orientaban, me decían, pues, lleva cuida con esto, o fícate en aquello, o esto se te ha olvidado, o léete esto, etcétera, etcétera. Y había toda una, pues eso, una supervisión del material y de los casos que íbamos tratando. Y esto hace que tú vayas progresando y vayas realmente uniendo la práctica con la teoría, con los conocimientos que tienes y también con lo que vas viendo en tu propio análisis. Esto hay que hacerlo al principio, los primeros años. Otra cosa son, esto que acabo de decir, los seminarios, ¿no? Los seminarios es otra cosa. O sea, cuando uno acaba en la facultad, muchas veces las facultades no dan un conocimiento excesivo sobre psicoanálisis, unas más, otras menos. Entonces, ¿qué se hace? Que dentro de los movimientos psicoanalíticos y de las asociaciones psicoanalíticas hay seminarios. Seminarios dados por las personas que pertenecen a esos grupos, a esas asociaciones. Uno tiene que apuntarse, tiene que ir a esos seminarios y en esos seminarios se va estudiando toda la teoría, la práctica clínica, la técnica, etcétera, los diferentes autores, etcétera, etcétera, para poder uno ir trabajando bien e ir trabajando correctamente. O sea, estas tres cosas, el psicoanálisis personal, las supervisiones y los seminarios, son tres pilares, tres pilares fundamentales de la formación de un psicoanalista. Y no son... las tres cosas exigen tiempo. Es decir, yo estuve, yo estuve en las tres cosas años y años en plural, en plural. Pues bueno, esto no ocurre solo en el psicoanalisis, por ejemplo, los médicos tienen que hacer sumir, tienen que hacer prácticas, están al principio, digamos, supervisados por otros colegas que tienen mucha más experiencia, mucha más práctica, y esto hace que ellos van aprendiendo para después ya estar más sueltos y trabajar, digamos, más solos. O sea, que esto no es una cosa del psicoanalisis, es una cosa de cualquier profesional que quiera tener una formación correcta y adecuada para trabajar bien. Ahora quiero hablarles de otra cosa, lo que llamamos el encuadre psicoanalítico. Hay dos encuadres, uno el externo y otro el interno. ¿Cuál es el externo? El externo se refiere a todas aquellas características que intervienen desde fuera en que el psicoanálisis, el proceso psicoanalítico, el proceso psicoterapéutico pueda realmente tener unas normas, por así decirlo, para que funcione bien. Por ejemplo, en esto entra, voy a decir algunas cosas, no todas, entra, por ejemplo, los días y horas en los que uno tiene su sesión, cuándo empieza la sesión, cuándo acaba. Eso se habla y se concreta. Y tú ves a tu psicoanalista en esos días y en esas horas. Y las sesiones de tal hora hasta tal hora. De manera que si la sesión empieza a las 12 y termina a la 1 menos cuarto, a la 1 menos 10, pues ese es el tiempo de tu sesión. Y tú puedes venir o no venir, pero que sepas que tu psicoanalista está ahí, en esa hora, para ti y sólo para ti. Y que esa hora no la va a emplear en otra persona aunque tú no vengas. La razón por la que muchas veces los psicoanalistas dicen que cobran la hora aunque el paciente no venga, es porque esa hora, venga o no venga, es para ellos y sólo para ellos. Están allí sólo para ella. A mí me ha pasado muchas veces porque una persona ha venido 10 minutos antes de acabar la sesión o 5 minutos, incluso. Ha habido algún caso. Bueno, pues hemos hecho esos 5 minutos y a veces ha sido muy productivo. Pero el paciente tiene que saber que su psicoanalista está allí a esa hora, desde el principio hasta el final, y que si el coche se le para en medio de la carretera y llega 10 minutos antes de acabar, su psicoanalista está allí para atenderle desde el primer momento hasta el último. También en este tipo de encuadre externo se trata, por ejemplo, qué pasa si uno no puede venir a ser un projecista enfermo, los periodos de vacaciones, se le dicen al paciente los periodos de vacaciones, cuando el psicoanalista toma vacaciones. En fin, todo lo que tiene que ver con lo económico, por ejemplo, qué cobra el psicoanalista, cuándo hay que pagar, todas estas situaciones que forman parte del entramado psicoanalítico. Y hay aspectos muy importantes. Por ejemplo, mire, aspecto muy importante. Un paciente un día no viene y viene y te dice, no, es que tenía gripe. Mire, mi opinión, la mía. Yo siempre pienso una cosa, que uno, uno, tiene que hacerse cargo de los problemas de su vida. De su vida. Y dentro de su vida está ponerse enfermo. Yo me puedo poner enfermo, el paciente se puede poner enfermo. Quiere decir que si un paciente tiene gripe y no falta, falta una sesión o dos, no tiene que pagar la sesión. No pagar la sesión sería como decirle al psicoanalista, usted se hace cargo de mí. No, yo me hago cargo de mí. Hace unos días, hace unos días, yo fui a un dermatólogo, bueno, hace un tiempo, poco tiempo, y yo tenía una hora y no pude ir. No pude ir, por una razón no pude ir. Y eso que estaba muy cerca de aquí de donde yo vivo. Bueno, pues yo a la próxima le pedí otra hora y cuando fui le dije, voy a pagarle la hora que el otro día no vine. ¿Por qué? Porque usted dispuso para mí de un tiempo, yo no vine, y ese tiempo yo se lo pago. Porque el problema no es de usted, es mío. Por tanto yo se lo pago. A veces hay esto, a muchos pacientes les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Lo viven así como que el psicoanalista es un... como que mira mucho el dinero. No es un problema de dinero. No. Es un problema de características, de reglas, que son muy importantes para que una terapia y un proceso tenga éxito. Bueno, éxito psicoterapéutico, no éxito económico para el terapeuta. No. Sinceramente no. Yo esto lo he hecho muchas veces en mis análisis con mis terapeutas. Yo no he podido... Pues hace... No hace mucho yo quise tener una... Quería supervisar un caso, un caso, unos... Un aspecto concreto de un caso con un colega. Le pedí un par de horas y yo en una de esas horas tenía una gripe, una gripe bastante severa, que ya lo dije aquí en el blog. Y no pude ir a las sesiones. Yo fui y le pagué. Esa hora que no había ido. ¿Por qué? Porque la gripe era mi gripe. Mi gripe. No era la gripe de nadie, ni de él. Yo tenía que hacerme cargo de las cosas. Por ejemplo, esto es un aspecto concreto de las muchas cosas que intervienen en ese encuadre, en ese encuadre externo. Que bueno, que más o menos ya saben a qué me estoy refiriendo. Luego está el encuadre interno. El encuadre interno se refiere, por así decirlo, a todos aquellos aspectos internos del encuadre externo. Fíjese que eso implica todo aquello que le hace sentir al paciente. Por ejemplo, el que tú le digas yo cobro esto. O que le hace sentir, es decir, las sesiones duran tanto. O que le hace sentir si un día usted no viene tal cosa. Etcétera. Todo este tipo de cosas que se hablan al principio y que también se escucha al paciente. Claro que sí. Que no es que el psicoanalista diga esto, pum, 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 pum. No. Hombre, no. Es una cosa donde se habla, se comenta, hay diálogo. El paciente puede decir cosas que pueden ser dialogadas, pueden ser comentadas, pueden ser habladas. No es una dictadura. Es una relación sincera, sincera, con el paciente. Luego, otro aspecto, otro aspecto del encuadre interno es saber cuáles son los objetivos, los medios y los fines. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí usted y yo? ¿Estamos para contarnos cuentos? ¿Estamos para hablar de fútbol? No. ¿Estamos? Usted ha venido aquí, me ha buscado a mí como profesional y yo estoy aquí para atenderla a usted, para aclarar todos esos problemas que usted me trae aquí, para tener conocimiento profundo de cuáles son los factores inconscientes que motivan todo esto que usted me está diciendo para esto y yo le voy a atender en todo eso. Y esto exige que usted sepa lo mejor posible el paciente cuáles son los objetivos, los medios y los fines. Evidentemente el paciente no va a tener eso de claro como tú porque tú eres el profesional y te dedicas a eso. Pero sí que hay que tener un cierto conocimiento de esto. El paciente lo tiene que tener, cualquier paciente, para estar centrado dentro del trabajo psicoanalítico que hacemos en cada sesión. En cada sesión. Luego hay que tener en cuenta que este encuadre interno también incluye ciertas reglas. Cierta regla. Por ejemplo, el paciente hay que hacerle ver porque esto, ahora le pongo un ejemplo, hay que hacerle ver que nuestro trabajo no es de un consejero ni es de alguien que le orienta así, que le dice tiene usted que hacer esto. No da, no es un consejero. Tampoco somos amigos del paciente. No, no somos amigos. Cuando un padre me pregunta ¿es bueno que los padres sean amigos de los hijos? Yo le digo siempre, mire, lo importante es que usted sea padre, buen padre y que sea un padre cercano que pueda hablar con su hijo, que pueda, etcétera. Eso es ser un buen padre pero usted no es su amigo, usted es padre. Lo que pasa es que usted puede ser un buen padre y un buen padre tiene aspectos similares a contenidos de la amistad pero usted no es amigo, es padre, es padre. Bueno, pues el terapeuta igual. El terapeuta no es amigo, no le da espalda, no le da golpecitos a los pacientes en el hombro ni le da besos así porque sí, etcétera, etcétera. Hace poco, hace poco, hace una paciente de treinta y tantos años, bueno, tenía la costumbre al principio cuando vino de abrazarme así, darme un beso como si yo fuera pues un familia suyo. No es que yo le rechace eso, pero de alguna forma elegantemente y con cierta habilidad lo evité y le daba la mano. ¿Por qué? Pues simplemente porque ese comportamiento es propio de relaciones de familiaridad o de amistad, pero no de relaciones profesionales y yo quiero que el paciente sepa, tenga claro para qué estamos allí y a veces hay muchas cosas, muchas pequeñas cosas que hay que hacer bien para que ni el terapeuta se confunda ni el paciente tampoco con respecto a eso, a los medios, a los fines, a los objetivos, a qué trabajo estamos haciendo allí. Hay otra cosa que es muy importante en el encuadre interno, muy importante y es lo que llamamos en psicoanálisis la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué es la transferencia? Mire, un ejemplo, una paciente viene hecha polvo, así, literalmente hecha polvo, toda la sesión llorando, diciendo expresiones durísimas sobre su vida, sobre lo que quiere hacer, durísimas, durísimas, la paciente llora, se calla, vuelve a llorar lamentabilísimamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, eso, aquí te hace sentir cosas, eso que te hace sentir el comportamiento del paciente, sea, de lo que sea, aunque sea su cara, aunque sea su forma de sentarse, aunque sea, todo eso le llamamos transferencia, es algo que el paciente transfiere desde él a nosotros, eso tiene reacciones dentro de nosotros, yo cuando la paciente hacía esto, era una mujer, también relativamente joven, menos de 40 años, podía haberla abrazado, podía haberla a la mano, podía haber no sé qué, no hice nada de eso, porque eso no es correcto dentro de un tratamiento psicoanalítico, lo que sí hice, es que ella tuviera muy claro, pero muy claro, que yo estaba sintiendo sinceramente su dolor y su sufrimiento, y yo creo que la paciente se fue con una claridad meridiana de que yo había estado junto a ella y con ella en ese sufrimiento y en ese dolor, y que lo que le dije, porque yo le dije algunas cosas, pero siempre, lo que le dije no es lo que le puede decir un familiar o un amigo, lo que yo le dije tiene la finalidad de que ella, de que podamos trabajar en el sentido de ver lo que hay detrás, es decir, de siempre ver la causa, lo que hay detrás de aquello que está ahí, su llanto, su sufrimiento, lo que decía, el porqué de ese llanto y de ese sufrimiento, ¿por qué? porque esa es la forma en que vamos desvelando, en que vamos avanzando y vamos conociendo aspectos de toda esa parte que es desconocida y que está reprimida y que si no la conocemos pues esa parte nos domina a nosotros y domina a nuestra vida y nos produce llanto y nos produce dolor y nos produce de todo, de todo, esto es lo que, entonces, la contratransferencia es aquello que el paciente puede sentir hacia nosotros teniendo en cuenta nuestro comportamiento, hasta nuestra forma de vestir o nuestra forma de peinarnos o cualquier cosa, o nuestra forma de hablar o nuestra forma de estar callados, todas esas reacciones que el paciente puede tener, por ejemplo, hay pacientes que a veces les cuesta trabajo entender que yo no les hable como, pues, ¿qué le voy a decir yo? como le habla un amigo, hay pacientes que eso, otros lo tienen muy claro pero otros no, esto hay que trabajarlo dentro del proceso, hay que, hay que hacerle entender al paciente de forma psicoanalítica que uno adopta es así por alguna razón, por ejemplo, los silencios, los silencios, los silencios, la teoría y la técnica sobre los silencios son importantísimos dentro de un proceso psicoanalítico, el silencio puede ser a veces tan importante como las palabras dentro de un proceso psicoanalítico, cuando habla uno o cuando se calla no es un asunto baladí, es un asunto desde el punto de vista de la teoría y de la técnica fundamental, por tanto, los silencios tienen un efecto terapéutico exactamente igual que la palabra, porque no son silencios hechos porque yo quiero hacer ese silencio, no, los silencios están hechos siempre con la finalidad o, digamos, subordinados a la finalidad que queremos conseguir, que es hacer verdaderamente terapia, hacer verdaderamente psicoanálisis. bueno, esto sería un poco la, algunos aspectos y otro más, he puesto aquí un punto sobre la sexualidad que a veces se comenta tanto esto de los psicoanalistas, mire, en la relación paciente-psicoanalista sea el psicoanalista mujer u hombre puede pasar muchas cosas y de hecho pasan, y de hecho pasan, la conducta del psicoanalista con respecto a su paciente debe ser debe ser siempre y en todas las sesiones y en todo el proceso psicoanalístico profesional. Ningún otro tipo de conducta debe ser admitida en el proceso psicoanalítico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, imagínense ustedes que un paciente o una paciente se enamora de su psicoanalista sea hombre o sea mujer. Bien, ¿qué se hace? Trabajar eso, ponerlo dentro del proceso psicoanalítico, analizarlo, saber por qué sucede eso, saber por qué sucede y superarlo, superarlo como una parte del proceso psicoanalítico. Ahora bien, puede haber algún caso en el que las cosas se pongan, vamos a llamarle feas, por llamarle de alguna forma, y yo les podría hablar de diversos. Mira, uno que me enteré ahora muy hace poco de un psicoanalista que no es de aquí de Valencia sino de otra parte de España que cometió un error garrafal este hombre, pero garrafal, garrafal, garrafal. Se lo voy a contar en breve. Una paciente estaba muy enamorado de él y decidió que tenía que acostarse con el psicoanalista. Fue una decisión no les puedo dar más detalles, una decisión plenamente deliberada e incluso consultada con personas que ella conocía y a la sesión siguiente fue a su sesión toda vestida en plan modelo alta costura y el psicoanalista cometió el error de abrazarla, etcétera, etcétera que hay que decirle a ese psicoanalista pues que eso que hizo es antipsicoanalítico y que si la paciente no tuvo la capacidad de evitar eso él sí que debería haberla tenido y yo diría una cosa los psicoanalistas somos seres humanos no somos ángeles no somos dioses no somos nada de eso pero ojo nos hemos formado nos hemos formado y debemos y nuestro psicoanálisis que debe haber sido profundo y amplio y que reúnen una serie de características muy muy estrictas debe habernos llevado al dominio y al control y a saber poner las cosas en su sitio no idealmente pero sí suficientemente como para no cometer errores de ese tipo por tanto cualquier comportamiento sexual de un paciente o de una paciente con respecto a su psicoanalista masculino o femenino debe debe convertirse en tema del psicoanálisis no en actuación no en actuación de los instintos o de la pasión o del interés o de los afectos o de lo que sea no eso es anti psicoanalítico y si usted alguna vez tiene un paciente o una paciente y esto ve que no lo va a poder evitar habrá de hacer una cosa decirle a ese paciente mire no voy a seguir el análisis con usted le voy a derivar a otra persona un colega un colega experimentalísimo me decía no hace mucho tiempo me decía hablando con él dice yo ha habido alguna mujer que he enviado a otro psicoanalista ¿por qué? porque era una persona que me comprometía gravemente y en este caso él me hablaba de una mujer y dice que la había enviado a otra mujer bueno me parece correcto me parece correcto esa puede ser una solución si su canalista piensa que esa relación con él con él en concreto puede derivar o puede ser como muy estar siempre al riesgo al filo de algo anti psicoanalítico les hablaré un poco ahora de la relación con el paciente la relación con el paciente tiene que ser una relación de empatía ¿qué quiere decir la empatía? poder ponerse uno en el lugar del otro les he hablado esto les he hablado de esta paciente que estaba el otro día llorando amarguísimamente ¿eh? pero otro paciente puede venir un día profundamente deprimido o puede venir furioso muy furioso puede haber 50.000 estados de ánimo un paciente que se calla que se calla y a veces no sabes por qué está en silencio ahí ha pasado algo que tú no sabes y el paciente llega y se calla nosotros tenemos que procurar entrar en ese estado entrar entenderlo hacernos con el paciente para poder realmente comprenderlo y empatizar con ese problema sea un problema en el que el paciente viene enfurecido y eso puede ocurrir con cierta frecuencia o que viene muy excitado por algo porque ha tenido una discusión o porque su relación amorosa ha sido tal o cual hace poco un paciente me decía un paciente me decía que tenía una relación una relación sexual con una mujer que era absolutamente pornográfica la relación y dice yo no he tenido en mi vida jamás una relación como esa dice pero era pornográfica no en el momento de la sexualidad que lo era por supuesto era también antes por ejemplo a través del whatsapp a través del teléfono esta mujer era vamos una película porno se quedaba cortísima de lo que esta mujer le podía decir a él y él a ella a través del teléfono del whatsapp o de cualquier otro medio era era para escucharlo era para escucharlo bueno pero todo eso fíjese todo eso puede una cosa tan tan extrema puede procurar puede producir en el analista puede producir sentimientos pero eso ojo eso es para hacerlo terapia no para hacer otra cosa con eso entonces la empatía es fundamental poder ponernos de verdad en la piel del paciente en su alegría en su tristeza en su suprimiento en sus deseos escujales en su rabia en su impotencia en cualquier sentimiento humano con el que el paciente o la paciente venga a esa sesión tenemos que tener paciencia la paciencia es muy importante en nuestro trabajo pero no una paciencia pasiva no una paciencia activa una paciencia que estimule nuestro conocimiento nuestro deseo de ayudar nuestro deseo de conocer nuestro deseo de desbrozar todos aquellos líos todos aquellos aspectos de un problema del tipo que sea creo que cuando les hable de los sueños les hablaré no sé es porque tengo muchos sueños estoy estoy trabajando sobre muchos sueños para que el vídeo este sobre los sueños les pueda ser útil para ustedes pero justamente ahora que hablaba eso de desbrozar me he acordado de pronto de un psicoanalista que me hablaba de que él en un sueño se encontraba con los pies atados por unos hilos hilos y todo el sueño tiene que ver con qué significaba esos hilos que le ataban los pies bueno entonces entonces como digo lo de la paciencia es muy importante porque por ejemplo esta mujer que venía llorando tan amargamente yo podría haberme excitado y haber querido abrazarla o el otro que viene con una ira enorme podía también no hay que tener un poco de paciencia hay que saber estar estar centrado estar en nuestro sitio tener la empatía pero al mismo tiempo saber que las cosas tienen un proceso un proceso que eso que está pasando en ese momento y en esa sesión va a tener un proceso o ya está teniendo un proceso o va a ser tratado y trabajado es como un médico que llegara a un paciente y lo mejor imaginemos imaginen ustedes que el oncólogo le diga mire usted lo siento pero tiene usted cáncer tiene usted cáncer hemos hecho la biopsia y usted tiene cáncer y el oncólogo estuviera mucho más nervioso que el paciente o estuviera por allí el oncólogo debe decirle si tiene que decirle eso al paciente se lo dice pero se lo dice con un estilo con un estilo médico terapéctico adecuado que produzca en ese paciente el efecto adecuado para que el paciente dentro del dolor que le están comunicando se desespere o lo acepte lo mejor posible este aspecto de la paciencia tiene muchos tiene muchos muchos puntos que no puedo abordarlos porque esto sería muy largo mire otro aspecto es cuidar el narcisismo del paciente el cuidado del narcisismo del paciente es importantísimo dentro de un proceso psicoanalítico no podemos actuar de manera que elevemos la imagen del paciente hasta los cielos o la o la andamos hasta el centro de la tierra o hasta los infiernos no no podemos decir usted es maravilloso es una tal o una porquería no 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 son no son palabras adecuadas para un psicoanalista esto de tenemos que tratar al paciente que el paciente sienta su dignidad que el paciente sienta respeto que el paciente sienta que le que le sentimos y que lo apreciamos y que lo miramos y que le y que lo sentimos como un ser humano con dignidad con con una gran dignidad esto es lo que tenemos el paciente tiene que sentir esto este es el trato del narcisismo del paciente no elevarlo fácilmente para arriba diciendo usted es un un tío maravilloso una mujer excepcional y a otro día a otro día decirle ahora porque usted me dice esto esto es un un cero a la izquierda y un día estamos para allá para arriba hasta arriba y otro día para abajo no no es eso nosotros tenemos que que hacer este trabajo sobre el narcisismo del paciente utilizando aquí la palabra narcisismo como esa imagen como el mito el mito de narciso como esa imagen que todo ser humano necesita tener de sí mismo para sentir que la imagen está en consonancia con la dignidad que todo ser humano tiene ¿cómo trabaja la mente del psicoanalista? miren recuerden ustedes que este vídeo es para los nuevos terapeutas todos los que lo escuchen tengan en cuenta que todo lo que estoy diciendo hay que ya si ustedes están en los últimos cursos de psicología o de psiquiatría y han empezado a trabajar o van a empezar a trabajar pronto etcétera o ya están trabajando todo esto tenganlo ustedes en cuenta en cada una de las sesiones de con cualquier paciente y estudienlo y trabajenlo leyendo leyendo en seminarios etcétera todo esto es el ABC del psicoanálisis miren la mente del psicoanalista tiene que ser siempre una mente atenta activa tiene que ser una mente poderosa poderosa en un sentido normal pero poderosa es decir cuando un paciente está hablando nosotros escuchamos atentamente y como digo tenemos paciencia en hablar porque tenemos que ver qué tenemos que decir y cuándo lo tenemos que decir y para eso tenemos que tener algo claro y nuestra mente está atendiendo elaborando relacionando con lo que está diciendo con lo que dijo la sesión anterior con lo que dijo la primera sesión con aquello que nosotros sabemos a partir de los conocimientos psicopatológicos de las diferentes estructuras estructuras neuróticas borderline psicóticas histeria neurosis sucesiva fobia adiciones depresiones cualquier cosa entonces la mente del psicoanalista tiene que ser una mente reposada es bueno ir a las sesiones siempre que sea posible tranquilo poder estar el psicoanalista debe intentar estar en la sesión tranquilo no siempre es posible porque al psicoanalista en su vida también le ocurren muchas cosas a veces puede ser que ese mismo día que el psicoanalista le está atendiendo a usted haya sucedido en su familia una cosa grave y el psicoanalista está allí con usted pero dos horas antes se ha pasado algo grave en su familia y está allí con usted y el psicoanalista también está sintiendo el dolor ese de algo que ha pasado pero aún así el psicoanálisis personal y la personalidad del psicoanalista debe tener el suficiente equilibrio para estar allí de una forma correcta y atenta y psicoanalítica por tanto la mente del psicoanalista es una mente activa y comprometida con lo que ocurre allí en la sesión la mente del psicoanalista siempre trabaja como cualquier persona como cualquier persona cualquier profesión siempre trabaja desde el síntoma hacia aquello que está detrás del síntoma esto ocurre en cualquiera hasta un mecánico un mecánico usted llega con su coche y le dice mire usted que arranca el motor y lo arranca pero se para enseguida lo vuelve a arrancar y ahí se para y ese es el síntoma ese es el síntoma un buen mecánico que conoce todo el sistema todo el sistema electrónico eléctrico mecánico de su coche si es un buen mecánico de verdad cuando usted le dice ya está pensando a ver vamos a ver este síntoma ah pues esto puede tener que ver mira hay tres causas diferentes pueden haber tres causas diferentes de eso y a lo mejor le dice a usted bueno mire aquí pueden haber tres razones de esto vamos a voy a mirarlas usted lo podemos ver ahora si es una cosa rápida o luego usted deja el coche pero una de estas causas es casi seguro que es hay que mirar y eliminar las otras cosas para ver cuál es y después vamos a tratar ese vamos a hacer lo que haya que hacer con el motor de su coche para que esto se solucione pues esto es lo que hacemos nosotros escuchar bien los síntomas en un síntoma fíjese un síntoma aunque sea un síntoma pequeño puede resumirse sintetizarse toda la historia de un paciente por ejemplo un paciente un paciente nos dice mire usted es que yo tengo muchas dificultades cuando estoy en un grupo en hablar me quedo allí parado me da vergüenza si voy a decir algo no llego a decirlo nunca y termino nervioso y termino angustiado cuando estoy con un grupo ese es el síntoma ahora por qué a esa persona le ocurre eso mire en ese síntoma pueden estar condensadas como así como muy apretadas toda la historia de ese supo todas las relaciones todo lo que ha pasado durante su vida y eso tenemos que ir desentrañándolo desvelándolo poco a poco no podemos ser unos brutos y decirle ah pues esto así como si fuéramos omnipotente y lo supiéramos todo y fuéramos dioses los psicoanalistas no los psicoanalistas necesitamos aplicar necesitamos tiempo necesitamos echar mano de toda nuestra experiencia de toda la experiencia de todos aquellos que nos han transmitido su experiencia para poder ayudar a esa persona a desvelar poco a poco el síntoma siempre de una forma causal hemos de tener también muy en cuenta la estructura de la personalidad y la patología es decir los pacientes que nos vienen cada uno tiene una estructura de personalidad y una patología y esto no podemos olvidarlo nunca hemos de saber eso hemos de conocerlo hemos de trabajarlo porque depende no lo mismo una estructura histérica que una estructura obsesiva que una estructura fóbica que una estructura con una estructura psicótica el hecho de decir una determinada ya indica un montón de cosas un montón de peculiaridades en la forma de sentir en la historia del paciente en la forma de conocer en la forma de de desear de soñar de de todo de su sexualidad de su agresividad etcétera etcétera bueno yo voy a ir acabando ya porque el tema como les digo es larguísimo resumiendo diciéndoles que nuestra profesión la profesión que ustedes han iniciado o van a iniciar es una profesión apasionante es una profesión que deben hacerla con auténtica vocación que deben tomarla muy en serio que deben formarse bien que deben digamos tener paciencia también con ustedes que deben ir progresando poco a poco y pues todo esto dará su resultado no 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 puede una persona que empiece no puede esperar tener la la experiencia ni la capacidad de una persona que lleve trabajando 15 años o 20 o 25 no hay que tenerlo también en cuenta esto ocurre también en las demás profesiones no somos en ese aspecto diferentes somos más o menos iguales por tanto formémonos bien tengamos paciencia relacionémonos con todos los demás colegas para estar no aislarnos y estar en contacto con esa realidad compleja de todo el movimiento psicoanalítico y a partir de todas esas cosas llegaremos a tener una personalidad psicoanalítica a ser psicoterapeuta buenos y que podamos hacer mucho bien a todos nuestros pacientes y también a nosotros bueno esto es todo eh eh quiero darles las gracias una vez más a todos los que nos escriben correos a los suscriptores y a cualquier persona que que entre en contacto con nosotros que tengan una buena primavera aquí en Valencia está haciendo ya un tiempo realmente auténticamente primaveral es decir hoy mismo hasta a esta hora que estamos grabando eh que son las las eh las dos menos diez pues eh tendremos tendremos veintitantos grados veintidós grados quizá por ahí aproximadamente ah 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 ¡Gracias!